Vamos a empezar la recorrida Hola, hola a todos y a todas ¿Cuánto te debo? 80 mil Listo, así está bien Señor, estimadísimo Gracias ¿Y el último pedido cuánto hace que fue? La semana pasada O sea, en una semana 10% más, en una semana El asunto en dólares, porque no le dan más dólares Tienen que pagar con el dólar por 20 Especialmente a todos Esta es la escalera más alta que tiene 33 metros de altura ¿Cuánto 33 metros de altura? Acá hay muchachos, bomberos que vivan directamente Acá dentro del cuartel Nosotros estamos de lunes a sábado 120 horas seguidas Desde que empezó la pandemia Los tres grupos estamos trabajando ¿Cuántos son? Acá en el central somos 60 integrantes 60 Y nos dividimos Nosotros desde lunes a sábado 120 horas Toda la semana Y sábado y domingo viene otra guardia de 48 ¿60 a 20 horas estamos hablando de... Siento seguro, 120 horas seguidas Sin salida Nosotros por ejemplo, el sábado recién nos vamos a entrar acá Porque se llama la pandemia O sea, que abajo, abajo tienen las caras No, tenemos acá arriba Es todo el dormitorio nuestro Es el quincho que decimos No, 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 no No, no, no Tiene razón Yo tengo 70 años A los 15, 16 Empecé de salete en un negocio acá a 4 cuadras A los 22 puse mi negocio Tengo 70 Hace 56 años de trabajo Sí No me fue mal con mi hermano Tuvimos 6 locales en el momento Me compré mi casa Tengo locales No me fue mal Pero ahora estoy enloquecido Trabajando para poder mantenerme Para poder... Para el lugar Todo lo que me están sacando Es una locura Para colmo con todo lo que pasó en el 2017 Con el tema del blanqueo Es una cosa insoportable Todo lo que te dicen Realmente tiene razón Sí Y cada vez que lo veo Cada vez que... Donde estén ustedes Yo, igual que mi ley No sé dónde está Allá está ¡Feliz Javi! Cada vez que lo veo Paro Yo pongo la televisión Lo escucho Lo vi anoche Con Graña Con Graña La verdad que Todo lo que te dicen Ojalá Yo con mi edad No voy a llegar A ver este país Que se cambie Pero me gustaría ver Un cambio Que empiece Me gustaría ver Que realmente Haya un cambio Que empiece Una nueva Necesitamos que nos voten Para eso Y el año que viene Empiece Y el año que viene Que hay una elección legislativa Que la gente Está más relajada Que no sea Tanta la grieta No tanta Tura elección ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! El año pasado Fue el comienzo El comienzo De esta ola imparable De gente normal De gente de trabajo De gente de esfuerzo Que se quiere sumar Para cambiar la Argentina Para el bien de los que trabajan Para ustedes los estudiantes Lo único que queremos Lo único que queremos Es dar vuelta a todos Nada más Y nada menos Todo a favor de ustedes A favor de la gente De esfuerzo Basta de que chantan Chorros Delincuencias Y mafiosos Los gobiernos La verdad que la tarea Es gigantesca Lo que hay que hacer La Argentina es enorme Y son millones Los argentinos Que siguen siendo esclavos Casi sin darse cuenta Nosotros con la convicción Tenemos que convencerlos A ellos también De que se animen A pararse A despertarse A romper las cadenas A sentirse libres De verdad Por ende Nuestra propuesta Es que nos acompañen En este camino De volver a ser Grande la Argentina Nuevamente Así que libertarios Ánimo Y como corresponde La reina libertaria ¡Viva la libertad! ¡Viva! La libertad es nuestra selección Por eso El año que viene Lo necesitamos a todos Repartiendo folletos Militando Afiliando Y el día de la reelección Fiscalizando Porque nos van a robar Los votos Como el año pasado Necesitamos Necesitamos el laburo De todos Ese día Se define Cuántos votos Vamos a sacar Así que por lo tanto Hijos Grandes Adultos De bien edad De nuevo El camino Es la libertad Tenemos que dar vuelta A esta historia Pero para ello Lo necesitamos a ustedes ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la libertad! Hola chicos, hola chicas, hola gente en general Acá estamos con César Moreno en San Miguel Trabajando fuerte por las ideas de libertad Junto con la UCD de San Miguel Síganlo a César, César Moreno un baluarte de la libertad Chao